Mi nombre es Ima Sumac Carbarupay, directora de los Museos Bolivarianos y nos encontramos desde la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar para hablar del Bicentenario de mi delirio sobre el Chimborazo. Este próximo 13 de octubre de 2022 vamos a conmemorar 200 años de esta creación poética de nuestro Libertador Simón Bolívar y justamente hoy nos encontramos reflexionando acerca de esta creación del Libertador. Nuestro Libertador, en el año 1822, realiza este poema inspirado en el volcán del Chimborazo ubicado en el Ecuador, justamente cuando tiene una gran carga de sucesos que lo condicionan políticamente, anímicamente y espiritualmente. Viene de nuestro Libertador Simón Bolívar desde la victoria de la Batalla de Carabobo en 1821 cuando decide emprender la liberación de la América. En 1822 va a ser un año sumamente fundamental en este proceso emancipatorio porque inicia con la victoria de la Batalla de Junín, posteriormente la entrada triunfal a Quito, el encuentro con Manuela Sáenz, la libertadora del Libertador, que va a ser también fundamental en este proceso libertario, y además la entrevista que tiene con San Martín. Todas estas cargas que tiene el Libertador encima, donde se proyecta una independencia del Imperio Español, van a condicionar esa visita que el Libertador hace al Ecuador cuando sube a la montaña, al volcán, mejor dicho, al volcán del Chimborazo, que es un volcán que está ubicado en Río Bamba, en el Ecuador, está a 6.000 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio para el siglo XIX de menos 10 a 12 grados, y esto pues como humanos lo va a condicionar. El Libertador escribe este poema y ya tiene varias reflexiones dentro de él. Habla en primera instancia de la grandeza del Chimborazo, haciendo algunas alusiones acerca de su paso por allí, de su gran maestro Simón Rodríguez, de la condaña, de este militar humanista, que también al igual que Humboldt fue geógrafo, y él pues tiene muy marcada la huella de las experiencias de estos dos hombres por este volcán del Chimborazo. El término Chimborazo, desde la cultura Inca, desde los quesos, significa nieve del otro lado. También, además, el Chimborazo para el siglo XIX es considerado una de las montañas más elevadas del mundo, y dentro del poema el Libertador lo llama el Atalaya del Unverso. De hecho, dentro también de la cultura indígena ecuatoriana, es el Chimborazo, el punto más cercano al sol, y es considerado, pues, para el Libertador, un punto trascendental de la América. Mi delirio sobre el Chimborazo empieza, entonces, a hablar también acerca de la grandeza del Dios del tiempo. como una necesidad infinita de que las proezas que se han estado logrando y los éxitos que se han estado logrando en ese año 22, con la consolidación de la independencia de Venezuela, y luego la campaña hacia el sur, permanezcan en el tiempo. Bolívar examina allí y reflexiona sobre lo ínfimo que es la humanidad, embelecida con todos estos procesos exitosos, pero determina la necesidad de que sea el tiempo el que cubra con sus brazos las victorias de la Gran Colombia. Además, el Libertador recorre la campaña del sur con muchas dificultades. No en vano es considerado nuestro Libertador el hombre de las dificultades. Las condiciones físicas y las adversidades con las que Bolívar se logra sobreponer con un ejército de hombres y mujeres que van tras la idea de la libertad y que logran superar las grandes montañas de los Andes con sus climas tan bajos, con condiciones materiales que les son adversas, pero con el firme propósito de lograr la emancipación de Sudamérica. Y es nuestro Libertador quien entonces empieza desde un espíritu poético, desde ese espíritu noble, sensible, humano, quien nos deja este escrito para reflexionar sobre la necesidad de la América de que su independencia prevalezca hasta la eternidad y que solo el tiempo podría dar este obsequio a la América. Aún en pleno siglo XXI nosotros estamos reflexionando sobre esta prosa energética de nuestro Libertador que nos levanta la moral y que nos da una visión de la continuidad de nuestra independencia. Ya en el siglo XIX logramos independizarnos del Imperio Español y es ahora, en pleno siglo XXI, donde la América sigue su camino hacia la emancipación definitiva. Héctor Padrón, poeta. Quizás sea redundante, pero no hay que cansarse de decir que Bolívar es una presencia inmarcesible en nuestras almas, en nuestros corazones y, por supuesto, en la historia de la conformación de la nación venezolana, de la cultura y la identidad venezolana. Bolívar, una huella imperecedera en nuestra historia personal y colectiva, el héroe de las mil caras, el héroe que hace 200 años, por estos días, cabalgaba sobre un cúmulo, un torbellino de circunstancias, desde distintas índoles, desde lo militar, desde el pensamiento político para la creación de las repúblicas nacientes, desde el punto de vista personal incluso, con toda la trama de relaciones que se tejen entre los políticos y militares y también los amores que le rodeaban. Bolívar, también el creador de posibilidades poéticas, ya se ha hablado mucho de la creación literaria de Bolívar desde su corpus epistolar. Sus cartas son un testimonio de prosa hermosa. En el caso de Mi delirio sobre el chimborazo, viene a ser un destello particular en este corpus de creación literaria del libertador Simón Bolívar. Algunos han mencionado o han catalogado a Mi delirio sobre el chimborazo como un divertimento, quizás una creación un poco extraña a las luces o en la comparación con el resto de los textos del libertador. Cierto es que reúne una serie de imágenes que pudieran catalogarse como poéticas, pues escapan de las relaciones escriturales cotidianas o pragmáticas desde el punto de vista de la comunicación. Es también un texto que se aleja de la creación literaria y poética coetánea con otros poetas que coincidieron en el mismo tiempo. Es un texto desde una prosa romántica que alude la hazaña de un héroe que impulsado por un fuego extraño y superior, tal como lo dice en el texto, sube a las nieves eternas que circuyen el chimborazo. Allí osa, desde su calidad de mísero mortal, y vuelvo a citar a Bolívar en Mi delirio sobre el chimborazo, osa retar al tiempo para buscar justamente la trascendencia de la hazaña del héroe, pero también de la hazaña de un pueblo en búsqueda de su liberación definitiva. Estas palabras no caen en saco roto ni se diluyen con el tiempo, puesto que son un influjo imperecedero en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes, porque es un influjo que nos impulsa a seguir buscando la independencia desde todo punto de vista, pero también desde el punto de vista cultural. Reafirmarnos como una cultura que procede de distintos causes, es verdad, pero que también es una reunión cósmica de distintas identidades que nos hacen particulares en el concierto internacional y en el equilibrio universal. Otro concepto bolivariano, en este caso configurado en la Carta de Jamaica años antes, en 1815. Como sabemos, Mi delirio sobre el chimborazo es del año 1822 y suele ubicarse el 13 de octubre. Es por ello que la celebración del bicentenario de esta creación poética no es cualquier cosa, puesto que hoy también nos ubicamos en la reflexión y en el sentir de una independencia absoluta y definitiva, buscándolo a cada uno en nuestros corazones y también como pueblo, como colectivo. Reunirnos en esa convocatoria que nos hace esa voz imperecedera del Libertador de hace dos siglos atrás, pues reunirnos en esas imágenes y tratar de buscar en esa atalaya del universo esa dimensión que haga eterna nuestra fuerza y nuestra energía para reafirmarnos como nación, contarnos a nosotros mismos como cada pueblo que merece y siente ser libre, necesita narrarse y contarse a sí mismo, en este caso, en las palabras que nos dicen de un universo moral, de un universo físico, de la verdad que los dioses y el cielo ha legado a ese héroe y que viene a plasmarla frente a nuestros ojos aún 200 años después de su hazaña. Hablar de poesía también es hablar de una materia maleable. No sé si sea el mejor término para la poesía, pero sí la poesía es ante los corazones de cada ser humano, adquiere una forma particular y ella misma busca su lugar en el espíritu y recae y revela, abre una puerta que revela una imagen dormida en los corazones de cada quien que es sensible a esa poesía. Esos símbolos, esas imágenes, en el caso de Mi delirio sobre el Chimborazo, pues también evocan o nos reúnen en torno a imágenes que para nosotros resultan valiosas en el nutrimento espiritual. En el caso del libertador Simón Bolívar, bueno, dice que viene envuelto en el manto de Iris, Iris a saber de una deidad latina que pues es la mensajera de los dioses, presurosa en el arco iris, va por ese puente de luces a llevar el mensaje de los dioses y ha humillado a Belona, es decir, ha pasado sobre la guerra y ha vencido a la guerra. En este torbellino de circunstancias que envolvió la gesta libertaria y por supuesto la vida del libertador, uno pudiera interpretar, y no es más que una interpretación, pues la poesía, como dije antes, adquiere distintas connotaciones y distintos matices. Uno pudiera pensar que más allá de la guerra está esa creación de esa república que prefigura ya en la campaña del sur como una gran reunión de voluntades y una reunión de identidades y por supuesto la conformación de la república como la garante del orden y el progreso de esta región. No deja de tener connotaciones por supuesto políticas. El ideario político bolivariano y de creación de la república está quizás plasmado con algunos matices muy sutiles en el poema Mi delirio sobre el chimborazo. Ese coloquio que tiene con el padre de los tiempos que le dice, pues, mísero mortal, le dice que la creación del hombre no es nada ante los ojos y la mirada del tiempo, la eternidad y el infinito, pues también le da en esa connotación sublime desde el punto de vista estético y artístico de los románticos, le da también un impulso hacia lo eterno y la trascendencia de la obra del héroe, de la obra del pueblo bolivariano, del pueblo colombiano, entendiéndose como lo que hoy conocemos Venezuela, Ecuador, Panamá, Colombia y el Perú y el Alto Perú, Bolivia. Este era el ideario que arropaba las metáforas y las imágenes de Mi delirio sobre el chimborazo. Gracias. 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 ¡Los límites de mi imperio lo señala el infinito! No hay sepulcro para mí! Porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo futuro y por mis manos pasa lo presente. ¿Por qué te envaneces niño o viejo, hombre o héroe ¿Crees que es algo tu universo? Que levantaros sobre un átomo de la creación es elevaros Pensáis que los instantes que llamáis siglos Pueden servir de medida a mis arcanos Imagináis que habéis visto la santa verdad Suponéis locamente que vuestras acciones tienen algún precio a mis ojos Todo es menos que un punto a presencia del infinito Que es mi hermano Sobrecogido de un terror sagrado ¿Cómo, oh tiempo? Respondí No ha de desvanecerse el mísero mortal que ha subido tan alto He pasado a todos los hombres en fortuna Porque me he elevado sobre la cabeza de todos Yo domino la tierra con mis plantas Llego al eterno con mis manos Siento las prisiones infernales bullir bajo mis pasos Estoy mirando junto a mí rutilantes astros Los soles infinitos Mido sin asombro el espacio que encierra la materia Y en tu rostro leo la historia de lo pasado Y los pensamientos del destino Observa Aprende Conserva en tu mente lo que has visto Dibuga A los ojos de tus semejantes El cuadro del universo físico Del universo moral No escondas los secretos Que el cielo te ha revelado Di la verdad a los hombres El fantasma desapareció Absorto Yerto Por decirlo así Quedé exánime largo tiempo Tendido sobre aquel inmenso diamante Que me servía de lecho En fin La tremenda voz de Colombia Me grita Resucito Me incorporo Abro con mis propias manos Los párpados pesados Vuelvo a ser hombre Y escribo mi delirio Lamenta voz de Colombia